Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Overon 5 de Dalí. En esta ocasión y como novedad de la serie Overon, Dalí nos presenta la tecnología Dalí SMC que básicamente se encarga de reducir la distorsión armónica no lineal y además incluye unas cúpulas redimensionadas de más tamaño que nos dan los agudos más definidos y con muchísima extensión. Aquí como veis tendríamos la Soberon 5 más de cerca, en la parte frontal tenemos un acabado liso recuerda un poco a una textura gomosa, la verdad es que es muy agradable al tacto veis que es un acabado muy limpio y que deja ver muy bien todo lo que son los drivers tanto el tweeter como los dos buffers y por la parte trasera frontal y lateral tendríamos un acabado en madera natural, la verdad es que está muy bien trabajado se notan incluso las vetas de la madera y luego estaría rematado en su parte inferior con un pie bastante estable y como veis en la parte frontal tendríamos su tweeter que en este caso está sobredimensionado pasamos de los 25 milímetros que teníamos en las Spector 6 a 29 milímetros esto nos va a dar unos agudos mucho más definidos y con más extensión comentaros que es de cúpula blanda y por su parte más inferior tendríamos los dos buffers en este caso se reducen ya que esta torre es de dimensiones más compactas y tendríamos buffers también de fibra de madera como los Spector 6 pero en este caso se reducen de 6,5 pulgadas a 5 pulgadas y un cuarto en ambos buffers como veis en el satélite derecho lo tenemos con la rejilla puesta a mí personalmente me gusta más como queda sin ella ya que puedo apreciar el tweeter y los dos buffers pero si queréis protegerlo al máximo del polvo es una opción también que queda bastante elegante como veis en la parte trasera en esta ocasión tendríamos pocas sorpresas es casi toda lisa solo que en su parte inferior tendremos el bar reflex en esta ocasión como los buffers son de mayor tamaño pasamos de dos bar reflex que tenía el Spector 6 a solo uno ya que será necesario desalojar menos cantidad de aire y en su parte más inferior tendremos las tomas para conectar el cable en este caso también son compatibles tanto con cable pelado como con bananas de fácil acceso y en general lo podremos conectar de forma muy fácil y rápida para mí la gran baza de estos Oberon 5 comparado sobre todo con los Spector 6 que analizamos anteriormente es que tiene unas dimensiones más reducidas con lo cual son fácilmente emplazables en cualquier sala aunque dispongamos de una sala pequeña o tengamos poco espacio al lado del televisor vamos a poder convocarlos de forma fácil y cómoda al igual que pasaba con los Spector 6 con estos Oberon 5 vamos a tener una impedancia de solo 6 ohmios con lo cual con un amplificador medianamente solvente los moveremos perfectamente y no necesitaremos grandes datos de potencia para poder hacerlo sonar a un volumen bueno y en salas incluso pequeñas o medianas de forma fácil el perfil de sonido de estos Oberon 5 destaca sobre todo por unos agudos muy limpios muy definidos casi diríamos cristalinos con los cuales percibiremos los violines voces femeninas platillos con gran intensidad con mucho detalle también y unos medios muy íntimos en primer plano tirando al lado más cálido y en lo que respecta a los graves tenemos unos graves correctos nos van a disfrutar de todo lo que es la frecuencia de los graves pero en general les echamos en falta un poquito más de extensión y de pegada con lo cual para películas o bandas sonoras que tengan mucha carga en grave sí que recomendaré en este caso que busquemos un subwoofer y ahora os dejamos con unos cuantos temas para que podáis apreciar su calidad de sonido chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo ello manteniendo un espacio compacto y gracias a su poco de impedancia van a ser muy fáciles de amplificar, con lo cual no deberemos gastar mucho dinero en nuestro amplificador integrado. Por otra parte, para todos aquellos que busquéis un grave muy contundente con el que escuchar géneros musicales como puede ser el hip hop, la electrónica, el hard rock o el metal o incluso para uso con películas o videojuegos, son unas torres que no recomiendo tan encarecidamente como las Spector 6 que analizamos anteriormente y con las cuales obteníamos un grave con más contundencia y mucha más extensión. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis llamarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo video.